Petro ahora tiene canal de WhatsApp por la silla vacía. Colombianos y colombianas, desde ahora nos leeremos y escucharemos en mi nuevo canal de WhatsApp. Les invito a sumarse para generar una comunicación más cercana con todos ustedes. Ese es el mensaje que envió Presidencia a varios chats de WhatsApp para lanzar el canal del presidente. Los canales son espacios unidireccionales en los que su creador, en este caso la presidencia, envía información y contenido para sus comunidades. El de Petro ahora tiene 10.000 seguidores. Petro hasta hace pocos días mostró interés en la red de mensajería más popular del país. Envió un mensaje de voz que se replicó en miles de chats imitando las marchas de El Via de hoy. Eso sí, su principal medio de comunicación, sigue siendo Twitter.